Siento un vacío entre tú y yo, entiende nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces te amo a quien no te puede amar Quise quererte engañándome, te estoy quemando sin pensar No me pidas que que lo intentes otra vez, de una vez, otra vez No me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo escribí No duele hasta morir, no nada puede ser No duele hasta morir, no nada puede ser No duele hasta morir, no nada puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!